la planta y sé que llevamos como seis años hablando de la planta porque también en la pelea que se tiene por todos lados es la transformación el objetivo y hace ocho días fue una discusión grande porque el señor me decía moñito con todas sus alrededor de 8000 hectáreas cuál es la capacidad que tiene para transformar y tú tienes por qué preguntarnos eso en este momento en montería hay una planta está procesando 1500 kilos semanales en patacones y ellos no procesan puntillas procesan grande y mediano porque están diciendo es grande el patacón de un plato le saco 4 y me da mayor proporción mayor gruesor y lo ven empezado cuando pesa en el patacón se va a pesar más que pesa la puntilla fue la de los que nos explicaban los que hoy están trabajando y están como un piloto es posible que amplían nosotros en este momento nos interesa que existan ojalá existan 20 plantas porque si entre más planta más aumenta el plátano no nos interesa que nos compitan ni que nada pero si nos interesa que el ejercicio se dé y se viene haciendo y viene reunión periódica la directiva del gremio nos preguntan la asamblea nos pregunta pero realmente es un tema de minucia es un tema de revisión es un tema de condiciones que no nos colocan que a veces salimos a hacerla a veces noche de reuniones de negociación con ellos pero se está haciendo yo si quiero ejemplo vicente canu todos nos vinculemos este proceso que lo podamos hacer y invitarle que sacamos un comité motor que podamos también informarles cómo va ese proceso porque ojalá desde el municipio inclusive reuniones con gobernador no ha dicho que él le interesa la industria para el departamento pero del interés no pasa a que no hay un compromiso presupuestal porque si tú miras presupuesto y no hay ningún compromiso pues quedó simplemente la palabra me interesa que exista un peso que diga esto un peso para la industria y con ese peso pegamos el otro peso y ahí sumamos la cosa y porque hemos hecho no es que estamos dejando de lado que el movimiento no existirá existirá existir porque hay que copiar y tenemos que copiar modelos y vía desde aquí viene un bus y recuerde gente y lo lleva a trabajar por toda la vida si es siempre empleo si es que recoger el personal de muñito llevarlo a las plantas aerónimo apelada transformada la parte administrativa pues se tiene que hacer se tiene que hacer todo eso se va a analizar porque el impacto no sólo de muñito del impacto regional ya pues cuando tenemos reuniones el canalete de los córdoba todos saben porque hay amigos de esa zona en valencia en terratas si saben de este proceso pero no ven como que un tema de fondo que se está hablando porque el tema de ya pasar a la acción aún está lento ojalá a finales de este mes que podamos hacer lanzamiento ya que venga todos saben que virgilio van coño como cinco veces es la persona que está detrás de esta maniobra que puedan venir que pueda entrevistar del tubo en bajo limón estuvo aquí en mes y está ordenarse con nosotros y que está empujando que esto se dé porque sabe potencial que al y ahí lastimosamente el tema de de agua no es ni tan lastimoso porque hace no recuérdese como cuatro años cuando la subida el plátano nosotros ese proyecto lo cancelamos en algún momento en el gobierno de javier nosotros tuvimos esas reuniones allí y en un momento nosotros desistimos porque orlando benito nos dijo yo pongo la plata para esa planta y a ustedes inversión está le tienen que devolver esa plata y realmente la plata sea dos veces en 10 años pero simplemente el interés hay un par de municipios cuando dijeron eso nosotros tratamos como 10 correos y esa gente a que no que ellos querían invertir nosotros escuchamos al gobernador y pasaron los cuatro años vivimos no había ni un peso y quedamos nosotros como que delante esta gente que tenía el interés que habían invertido plata en venía moñito en conocer que conocen las rutas no una vez esas cametas subieron hacia las tiendas vinieron las cametas blancas conocieron esto pero cuando dijimos que no se quedó quieto por el pasaron como alrededor de dos o tres años nosotros como que en el aire y de una de esas como que nuevamente tipo continuamos con la planta ahorita sin sin más que más sin intervención del público hagamos los productores y ustedes que es una impresionista y sin el camino alguien se monta que se monte pero hoy lo vamos a hacer y han ha sido estos tres meses que venimos dándole duro con ellos acumulando escribiendo siendo un poco también eso es lo que nosotros genera un poco ruido también porque nosotros podemos decir moñito supera las 8 mil hectáreas en producción es posible que hablemos de 700 mil kilos transformados porque la concha no 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 entra en el proceso netamente de venta porque la concha es otro proceso de iniciar cuando pensando en compostaje para alimentos de granados y cuando hablamos de rector y le interesa la concha ese plátano porque nosotros siempre pensamos en el medio ambiente en ese conchero que íbamos a generar que íbamos a ser yo no nos interesa y tenemos todo el equipo del industrial listo allá la planta gráfica disponible para ustedes cuenten con eso cuando dijo eso que bueno ya tenemos asegurados pulpa y concha ahora tenemos que empezar en cómo logramos que ese capital cede pero esta gente como les digo van tres consultorías hasta la fecha y esperemos que esta última ya no siga más consultorías y nos pasemos a la acción pero sí interesante y sí sé que también es bueno que sigamos explorando por todos los lados porque lo que necesitamos es unir fuerza para que esto en el tiempo se ve y funciona todo porque realmente nos interesa que la economía de molesteros mejore porque al mejorar pues va a funcionar para todos realmente será la gran tarea que tenemos y creo que me desvió un poco porque estamos pensando en el precio hoy pero sí es bueno que también entre todos vayamos pensando que el trabajo se está haciendo y que se vienen haciendo las repetidas reuniones para ellos